El Día Nacional de Servidor Público El Día Nacional de Servidor Público Tanto de nuestro equipo de trabajo como de nuestros conciudadanos En todas las regiones que requieren de nuestro apoyo La justicia, trabajar siempre con ética en el marco de la legalidad Como nos dice el señor presidente Duque Haciendo obviamente que las causas que tenemos que defender a estos niños, a estas niñas y a estos jóvenes Se hagan visibles y se hagan realidad en el mejor ejercicio de esto Del derecho a la educación Viene también la honestidad y la diligencia Probos en nuestra gestión como lo son en todo el equipo Con la mayor idoneidad en el manejo de los recursos Y también en nuestro quehacer Y estos valores éticos que nos identifican en casa, en el trabajo y en los distintos espacios de la vida A la diligencia y la honestidad se suman la mística y la confianza Ustedes particularmente definieron que la mística y la confianza los definía Me siento muy identificada y muy congratulada que vean que este trabajo es un trabajo de pasión, de mística De creer que somos capaces de aportarle al sector educativo en Colombia Y de confianza, el valor que tal vez más me han escuchado mencionar últimamente Las escuelas de la confianza, reencontrarnos en el escenario familia-escuela En escenarios de respeto, donde realmente toda la ciudadanía confíe en que con ustedes Vamos a lograr, con todas las directrices del presidente Duque Avanzar, construir sobre lo construido y dejar una impronta muy importante De más y mejor educación, calidad, pertinencia, innovaciones Y con esto ato, justamente uno de los valores que vamos a celebrar hoy El Día Nacional del Servidor Público Y vamos a celebrar y a reconocer una gran servidora Dora Inés Ojeda, muchos de ustedes la conocen Lleva 31 años en esta entidad Trabajando de la mano de muchos colaboradores Tanto de planta como de contrato y generando un proyecto que me hace postularla A este concurso, a esta competencia a nivel nacional Y es su proyecto de transformación digital Transformación digital de esto Hoy estoy aquí en la Oficina de Atención al Ciudadano Que nos honra un saludo a todos los miembros de la Oficina de Atención al Ciudadano Donde cada día lo vamos a hacer Más moderno, más eficiente, más cálido Es la gestión de lo humano sirviéndole a los padres de familia Y a los distintos peticionarios que llegan al Ministerio de Educación Así que Dorita, su equipo de colaboradores El proyecto de transformación digital Nos llena de orgullo Serán muchos más los que iremos reconociendo en el Ministerio Y por eso hoy es un café para conversar De reconocimiento De trabajar con mística y confianza Y de comenzar a generar un espacio de innovación En el que el Ministerio ha sido pionero siempre a nivel nacional Y aquí vendrá la doctora Diana Y la Oficina de Innovación Con muchos facilitadores a invitarnos hoy A hacer un ejercicio que no se los voy a contar Seguramente los iremos sorprendiendo Sé que ustedes se han venido preparando las semanas anteriores Para este ejercicio donde la innovación Los cambios, los nuevos medios, la tecnología Van a acompañar su quehacer Recuerdo hace más o menos dos meses Que pasé por la Oficina de Innovación Y fueron ellos, los colaboradores de la oficina Quienes me pidieron que querían permear más de este espíritu De lo que hace la oficina Todo el quehacer de la entidad Y muchos, por ejemplo, la Oficina Jurídica Y otros me dijeron Bueno, cómo reducir los tiempos de los trámites Cómo innovar para que la respuesta sea más oportuna Cómo mejorar y equilibrar cargos de trabajo Justamente introduciendo temas de tecnología e innovación Bueno, que sea este el primero de muchos Cafés para Conversar Donde también llegará la tecnología Así como recordarán en el último Donde estuvimos un poquito Abrazando el corazón Las buenas prácticas Con nuestro profe de yoga Hoy vamos a la innovación Y nuevamente que sea un motivo Para que se sientan ustedes muy orgullosos Yo me siento infinitamente agradecida De liderar este equipo Y de celebrar con ustedes El Día Nacional del Funcionario Público Arriba la innovación El trabajo en equipo El compromiso Todo esto Espero pues dejarlos muy motivados Y que los resultados de este nuevo Café para Conversar Sean muy positivos La Oficina de Talento Humano Toda la Oficina de Desarrollo Organizacional Estará muy atento con ustedes Para que estos principios y valores Los esbocemos en todo En materiales En formas de trabajar En formas de encontrarnos Si mal no estoy Y esto está aquí fuera De lo que me habían preparado Creo que ya va a comenzar la campaña De saludar De reconocernos De darnos el buen día Allí seguramente están muchas De las colegas secretarias Con quienes celebramos El Día de la Secretaria hace poco Pues bueno Las escuchamos Y decir buenos días Tocar con una palabra La vida del otro También es importante Y es parte de esta campaña de valores Los dejo aquí Ya ha sido un buen tiempo De esta conversación Que sea un excelente café para conversar Primero agradecerle a nuestra Ministra La oportunidad que nos ha dado De tener el café para conversar En la oficina de innovación Tenemos unos retos grandes Como los tiene todo el Ministerio de Educación Y pensando un poco en bueno Cómo hacemos para que los servidores Y nuestros compañeros Sientan y vivan la innovación Nos hidamos lo siguiente La dirección de calidad Formación de docentes Fomento a la educación superior y jurídica Hicieron talleres cada uno Con los equipos Y con la facilitación nuestra Para buscar un reto Un reto que tienen en este momento Y que quieren que en equipo Todos pensemos y generemos una solución A través de estrategia de co-creación En el café para conversar Que es lo que vamos a vivir hoy Todos vamos a pensar en esos cuatro retos Que nos planteamos Para a través de la innovación Solucionar Esas mejores soluciones serán reconocidas En el próximo café para conversar Esta dinámica Con la cual estamos nosotros realmente felices Porque nos dan la oportunidad Pues de mostrarles De manera práctica Cómo podemos generar innovación Sentimos que al final Nos va a llevar a hacer algo Que nuestra ministra nos ha pedido Y es que vivamos todos La innovación educativa Creo que como nunca antes La innovación El desarrollo y la necesidad De desarrollar competencia Siglo XXI Mirar otras formas De buscar metodologías De entregar habilidades Digitales Cada vez más especializadas A nuestros estudiantes A nuestros docentes Está sobre la mesa En el trabajo diario que hacemos Esperamos que este café Sea para ustedes Y este momento Sea para ustedes realmente El momento en el que vivan Sientan La innovación educativa Y que les permita De alguna manera Sentir cómo a través De un trabajo colaborativo Podemos ayudar A solucionar cuatro retos Cuatro retos Identificados con cuatro áreas Que van a marcar Seguramente la diferencia Bienvenidos al café Y muchas gracias Bienvenidos al café